Se me corto Se me corto el El grabador En el segundo Vamos, comencemos ¿Por qué tienes que? Solamente Ahí está Oh no se me quemaron Va a subir A subir A subir Ok A subir A subir A subir O, la subir y así no está y me faltó y y y y y y y no creo que ya hagan ames no si ya hagan ames si porque es que voy a instalar esto mira ya ya se me quedan faltando este si ya se puede hacer listo ganamos si ponemos vamos a abrir esta huracol no esta no tengo violeta bien ok como yo no se bueno no importa no 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 bueno acá no hayan estilos por eso sabes que de mater un youtuber que juega plans espejos son dos tres ya podemos cada de no se estas o estas las cachinas o estan los peinicadero o caviotidos o no se que mas bueno con esa boca esto que es no es bien esto bien bueno comencemos este no see uuu pero porque están estos esas lo que me doy maneras algunas sí a sí 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 No, ya paré Estoy cayendo No, no, ya paré Ya paré Vamos Oh no, yo pensé que Vamos Comencemos Oh no Oh no Esto es un lío No hay problema Ya paré Vamos Mira si puedo Ahí está Toma Estoy grabando No puedo Estoy grabando Ya paré Ya paré Ya paré Ya paré Bueno Treinta Treintisiete mil No hay 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 El jardín Lo hay Puck No hay No hay No hay Espera, vamos a Al inicio Y bueno, chicos Manten like Y sus comentarios, chicos No se olviden los suscriptores, adiós